Bueno, pues qué gusto estar con ustedes queridos embajadores, estamos aquí en Valencia, en un lugar extraordinario, hoy nuestro último día de lectura de alto rendimiento, yo muy contenta de haber venido por primera vez a Europa, a Valencia hacer este programa y bueno, por aquí estoy con los jóvenes que han participado en el programa, que lo han vivido, que lo han sentido, que ha sido algo muy particular por primera vez, ya saben, llegar a este lugar del planeta. Así que en este momento tengo a las dos chicas responsables de este programa aquí, quienes nos han atendido, nos han cuidado, son dos niñas colombianas extraordinarias, emprendedoras, son coach y bueno, yo les quiero preguntar a ellas, porque ya no han vivido tampoco la experiencia y se atrevieron a hacerlo, bueno, ¿qué ha significado para ti, Lar? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue? Bueno, a ver, Lar es una experiencia única, extraordinaria, que a nivel personal cada uno lo vive como lo tiene que vivir, más allá de la lectura, más allá de las técnicas, es un encuentro contigo mismo, es un encuentro en el que te autoconoces, en el que disfrutas de ti, pero también disfrutas de leer, disfrutas de tus compañeros, formas una familia extraordinaria con personas que hace una semana no conocías y que estoy seguro que es familia para siempre, somos familia Lar y la familia Lar nos encontraremos por donde sea. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniera química y soy neurocoach, tenemos con Claudia una empresa neurocompany que se dedica al neurocoach, informaciones empresariales y formaciones particulares y bueno, y también... Claro que sí. Aprovechamos para invitarlos a todos al próximo programa de lectura de alto rendimiento, porque esto en Valencia fue la primera promoción y tiene que volver a darse y tiene que seguir en España y tenemos que abrir toda esta maravilla aquí para el próximo año, seguramente en mayo, finales de mayo, ¿no? Bueno, entonces os esperamos porque es una experiencia que ojalá todos pudiesen vivir. Bueno, pues qué alegría estar contigo con ustedes. Y agradecida a ti por todo lo que has dado, por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros y bueno, eso se queda aquí. Bueno, qué alegría y por aquí está nuestra socia. Sí, bueno, yo soy Claudia y bueno, feliz de este programa, la verdad es que ha sido una experiencia de vida, no ha sido un curso más, no es algo que recordaré, al contrario, ha sido que es algo que va a quedar integrado, que ya forma parte de mi vida y no es una experiencia solamente por un libro, ni es una experiencia intelectual, es una experiencia de vida, una experiencia que te toca el corazón, que te toca el alma y que deja recuerdos para siempre. Como lo ha dicho Judy, hemos creado familia, hemos abierto las puertas y felices porque se va a generar conciencia, somos los embajadores, somos los pioneros y encantadísima de que puedas volver y de que se pueda brindar este programa a tantas personas que ya sabemos que están muy deseosos de hacerlo. Bueno, y eso de los 12 libros ahora sí, ¿sí es posible? Sí, y mucho más. ¿Y cómo te faltó? Bien, bien, he leído 16 libros con un buen nivel de comprensión, algunos libros, tú dices, bueno, está bien, hay otros libros que me pasó con uno. Yo dije, este libro, no sé, no lo traje, lo cogí de un compañero, tenía aprensión por leerlo y bueno, fue el que más me gustó, lo disfruté y dije, bueno, esto ya va a ser un libro de cabecera. Bueno, pues estuvieron muy, muy disciplinadas, muy juiciosas con sus libros. ¿Y tú, Judy? Yo, 15 libros. Bueno, pues ahí vamos, ¿no? Esto es una maravilla y tenemos un grupo de personas extraordinarias, son 25 nuevos lectores para el mundo. Bueno, 25 y una madre que está embarazada, que la quiero invitar aquí a que nos cuente cómo fue su experiencia, porque algunas personas me dicen, y si estoy embarazada, ¿puedo venir? ¿Y qué va a pasar con esta historia? Entonces, pues gracias, chicas, por la invitación, con seguridad y certeza vamos a volver con ustedes. Y bueno, ha sido maravilloso compartir con ustedes. Gracias. No, gracias, gracias a ti. Muy bien. Un besito. Es doble, es doble. Así que, gracias, gracias, gracias. Bueno, a ver, ven, ven, ven. A ver, mírenla, obsérvenla, a ver, mírenle por aquí, ya le pusimos caritas felices a Enrico, ¿no? Enrique. Enrique. Ok, muy bien, cuéntanos. Tu nombre, tu profesión y cómo fue tu experiencia al dar, estando embarazada, con cuántas semanas. Pues bueno, yo me llamo Elia y soy licenciada en Economías. Tengo una empresa junto con mi socia de marketing y de eventos y estoy de 31 semanas recién cumplidas de hoy. Y la verdad es que pensaba que estaba un poco preocupada porque el curso es muy intensivo y exige bastante, pero bueno, aún así he podido descansar. Y bueno, para mí ha sido una experiencia brutal. O sea, ya no solo a nivel personal e intelectual, todas las posibilidades que tiene, sino de futuro, porque gracias a mi formación de esta semana, mi bebé también se está nutriendo de todo esto y es una maravilla para mí. Maravilla. O sea, ¿sí puede una mujer embarazada venir? Sí, claro que puede. Sí, 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 sin ninguna duda. ¿Tuviste alguna duda antes? Antes sí, antes de venir sí que me pensaba, digo, no sé si voy a poder por el tema, pues de que a lo mejor no estoy tan concentrada, pero es que, o sea, las técnicas que utilizan ahora son geniales, entonces todo el mundo se puede concentrar, es igual de válido para una persona joven, una persona mayor, una persona embarazada, no importa. Todo el mundo puede hacerlo y es súper recomendable. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a invitar a tu socia aquí, vamos. Bueno, se vienen en sociedad y dicen, bueno, si somos dólares en una sociedad, imagínese cómo será esto. Bueno, muy bien, dinos tu nombre, por favor. Bueno, yo soy… ¿me cambio? Sí. Yo soy Nuria, soy… junto con Elia somos socias de Desindea, nuestra empresa de marketing y eventos. Soy economista también, de hecho somos compañeras de universidad y bueno, esta experiencia ha superado las expectativas que teníamos contigo y bueno, yo ya lo he dicho en casa a todos, que aquí vino una Nuria y se va a una Nuria diferente, mucho más… bueno, a otro nivel, aquí estamos a otro nivel y muy, muy felices. Bueno, y para los emprendedores, ¿qué tal la experiencia? Obligatoria, esto es obligatorio. Nosotros… nuestra idea principal es que tenemos… el marketing es que estás formándote mucho y tenemos muchos cursos de formación y ves que no avanzas, ves que no te entran los conceptos y esto, bueno, esto es la solución para la empresa totalmente, la verdad que muy, muy bueno. ¿Y cómo te fue con los libros? He conseguido los doce. Eso, muy bien. Bueno, bueno, pues muy bien, muy bien, muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, no, pues con todo el amor, con todo el gusto. Bueno, venimos aquí con las niñas que quieren pasar, las chicas maravillosas aquí, ven, ven. Ok, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntales al mundo. Para los jóvenes que ahorita nos están… están conectándose allí en Vialab y por Nobel Asesores o por alto rendimiento, pues, señores, estamos en Valencia cerrando nuestro primer programa en Europa de lectura de alto rendimiento y, bueno, estamos súper contentos, claro, y es el séptimo día, ya los ojos de la mayoría están así, casi todos, ya con gran esfuerzo y también con gran alegría y además con mucha energía terminando el programa. Así que, continuamos con los testimoniales del cierre del programa. Séptimo día, después de más de ochenta horas, ¿no? Sí, muchas horas. La verdad que a mí me ha gustado mucho el programa, os invito a todos a venir. Me parece una experiencia única que te da mucha seguridad de cara a cualquier cosa que quieras hacer, cualquier objetivo y yo me llevo mucho de este programa. Muchas gracias porque me llevo energía, me llevo vitalidad y eso que hacía mucho que no dormía tampoco en tantos días. He dormido como menos en mi vida, pero me siento muy, muy recargada con ganas de hacer nuevos proyectos. Yo me dedico también al mundo de la formación, a empresas y a particulares y a la danza y ahora me siento que puedo con todo. Eso, pues, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te fue con tus libros? Muy bien, me fue genial, más de lo que esperaba, quince libros esta semana y con un nivel de compresión muy bueno. Eso, bueno, pues, ¿y tu procesamiento cerebral? Muy bien, muy bien, sí. La verdad que sí que me noto más ágil y que puedo concentrarme más veces y cuando quiera, o sea, con cualquier situación. Eso, pues, muy bien, muchas gracias. A ti, gracias. Como se darán cuenta, por aquí en España algo ocurrió y la mayoría de los participantes son mujeres por primera vez y tenemos ¿cuántos representantes varones aquí? 7 fuera de Enric, del bebé, ¿sí? 7, 7 señores, pero la mayoría fueron chicas, fueron mujeres, poderosas, 17, imagínate. Y, obviamente, los señores también vamos a ver qué nos van a contar, a ver cómo es que les fue, ¿no? Porque dicen esto de la intensidad y del esfuerzo y de la concentración y el foco. Vamos a ver qué ocurrió. ¿Y a ti cómo te va? ¿De dónde eres? ¿Qué haces por aquí? Hola, yo soy Estefany, soy de Bolivia y, pues, encontré esta formación. Lo más hermoso de esta formación que les puedo decir es que puedes encontrar una familia que no te va a permitir caer, que va a ir contigo y te va a apoyar hasta lograr el objetivo. Y eso es lo más hermoso. Eso, muy bien. ¿Cómo te fue con los mapas, con todos esos cambios de rutas neuronales? Al principio, sí. Era mi mente que quería volver a lo común, querer leer todo. Y, pero bueno, ahí luchando con la ayuda de tus compañeros, logras cambiar esa mentalidad y se te da, se va dando los cambios, los aprendizajes, todo eso. ¿Tú qué profesión tienes? Yo soy fisioterapeuta. Bueno, ¿los invitas? Claro que sí. No se van a arrepentir, va a cambiar sus vidas. Bueno, pues gracias por venir. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, con todo el gusto. Gracias. Bueno, vienen dos niñas más, pero venga, crucemos a los caballeros, ¿no? Quédense por aquí ustedes. A ver, ¿cuál joven quiere venir? A ver. A ver, observen al joven, señor, que viene con nosotras, que vino con las 17 damas, chicas que estuvieron aquí en el programa. Bueno, cuéntanos tu nombre, ¿qué haces? Bueno, él es escritor también, ¿no? Ya es autor, así que... Pues nada, yo soy Jesús Sonrubia, soy de aquí de España, soy empresario. Ahora estoy también en proceso de escribir mis libros. Y nada, aquí estamos disfrutándote. ¿Y cómo te fue? Una pasada. Dile esa más dura, porque ellos están en todo el mundo, entonces te están escuchando. Yo, bueno, lo que puedo decir es que en estos últimos tres años he invertido mucho dinero en formaciones, con formadores por todo el mundo, y te puedo asegurar que es la primera formación que me voy con herramientas y con el sistema totalmente integrado. Esto es una maravilla, o sea, no os imagináis lo que realmente esto puede hacer en vuestras vidas, no solo con la lectura. Es una auténtica transformación. También, muchas gracias. Ha sido súper lindo estar contigo. Bueno, aquí va una de los jóvenes que ha estado con nosotros, y ahora viene una chica. Ven, ven, ven. Andrea, ven. Andrea. Andrea, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A ver, cuéntame. Muy bien. Muchas gracias. Muy feliz, muy contenta, porque gracias a Norita he eliminado mi trauma para siempre. Ya no voy a decir nunca más que no sé leer, porque gracias a Norita y a sus herramientas, ya ahora sí, soy una campeona. Muy bien. ¿Cómo te pareció el entrenamiento? Genial, espectacular. Yo me he reconciliado conmigo misma, he encontrado a mi niño que tenía, a mi niña que tenía abandonada, y ahora es que vuelo. Yo no sé en dónde estoy ahora mismo, porque mi mente va volando y es tan hermoso. O sea, es una sensación única. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Bueno, yo ahora mismo estoy encontrando mi sitio, porque estoy recién certificada en neuroventas, y estoy buscando focalizarme en la formación, porque realmente hago otras cosas. Y bueno, en la empresa que tenemos, la parte que queremos trabajar, sobre todo, es el poder encontrar nuestra identidad y ahora aprendiendo a leer y como estoy leyendo, es que voy a volar y la vamos a hacer multinacional, ¿eh? Seguro. Eso, bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos aquí con otro joven que nos quiera ayudar, apoyar en este proceso. Es Juan. A ver, vamos con Juan. O bueno, vamos con... Bueno, Juan, ven. Juan. Juan, a ver si supieran la calidad de Juan. A ver, Juan, cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? No, otra vez me toca mirarlo así. Bueno, no hay palabras, o sea, no hay palabras. Es algo que solamente se puede vivir. Es como ver una buena película. Te la puedo explicar, te puedo argumentar, pero si no la vives, no puedes sentirla, ¿no? Aquí pone lectura, como veis, pero para mí esto no es lectura, aparte de un crecimiento personal, porque Nora es una maestra. No podéis perderla. Esto es más que lectura, porque tú cuando lees, lees, pero comprendes, te aburres de dejar los libros, pero es que te enseña a comprender, te enseña a vibrar con el libro, empiezas a sentir el libro, y entonces cuando empiezas a sentir, es como cuando vas a ver una buena película, empiezas a entrar y empiezas a buscar, y claro, en una hora, hora inmediata has comido un libro de 250 páginas, lo has comprendido al 85%, tienes una comprensión brutal del libro, y encima te da una caña brutal, que no duermes, que estás ahí, te lleva a tope y es brutal. Son ocho días que es muy recomendable y ojalá, lo que yo pienso es que ojalá esto estuviese en la escuela si la gente lo pudiera aprender cuando yo tenía cinco o seis años, porque hoy no sería quien soy, sería otra persona. Bueno, pues gracias Juan, gracias, gracias. Bueno, allá para todos los que estamos, jóvenes de Vialab, lectores amados, lectores de todo el mundo de alto rendimiento, ya casi somos 2.000 lectores hispanoparlantes, y bueno, el objetivo es que lleguemos a un millón de lectores hispanoamericanos. Y aquí seguimos con los testimoniales de Valencia, de este séptimo y fantástico. Y vamos a pedirle a, a ver a quién, a Guille. A Guille que venga y bueno, y si se prepara por ahí, el que esté cerca, para que vengas aquí. Ok, Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A ver, cuéntanos tú qué haces, a qué te dedicas. Bueno, muy bien, fantástico, fantástico. Estoy muy contento de estar aquí y de compartir este sol aquí en Valencia. Lo más fuerte. Estamos aquí en Vialab, el sol. Claro, vamos. Y bueno, disfrutando de todo este proceso, yo en realidad he venido a un curso de lectura y bueno, me he encontrado con mucho más que lectura. Y bueno, para mi sorpresa ha sido como, como decía Juan, ¿no? De ver una película. Y para mí ha sido como encontrarme con Neo en vez de encontrarme con, no con Neo, sino con el, ¿cómo es el hombre negro? Con Morfeos. Con Morfeos, pero versión latina, ¿no? O sea, es Nora. Es Nora. Las dos, las dos. Cualquiera de las dos está bien. Y esto es lo que me llevo. Ni la roja, ni la azul, o cualquiera de las dos. O las dos. Y esto es lo que me llevo. Que está todo bien. Cualquiera de las dos pastillas está bien. Y es esta interconexión entre los dos hemisferios cerebrales. Y poder pensar con el hemisferio derecho, con la intuición. Y poder tener el análisis y la comprensión del izquierdo. Entonces, poder jugar con estas dos variables me ha parecido fantástico. Y poder perdonar y conectar con la familia y tantas cosas. No, tantas cosas. Que vivimos. No solo lectura, no solo lectura. Y bueno, y entonces, tanto, 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 en una semana, una intensidad súper bestia, cuesta seguir el ritmo. Es bastante exigente, pero nadie se ha quedado. Nadie se ha quedado. Uno tiene dudas, pero aquí estamos. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, por aquí tenemos a otro joven. Bueno, él es odontólogo, ¿cierto? Aquí es médico odontólogo. ¿Cómo es? A ver, cuéntanos, ¿cómo es? Pues, abundando en lo que han dicho mis compañeros, hay que hacerlo. Esto tendría que ser obligatorio ya desde el bachillerato, por decir algo, quizás antes. El crear mapas mentales te ayuda muchísimo en la carrera que vayas a emprender. Da igual si es la universidad, si vas a acometer una empresa, si estás leyendo un libro. Simplemente si lees revistas en casa por entretenerte es importantísimo. Y yo era un poco escéptico porque la carrera de medicina es muy técnica y tienes que memorizar muchísimas cosas. Pero si te apoyas en un mapa mental, si usas la lectura de alto rendimiento, te va a resultar mucho más fácil para comenzar. Simplemente o pues solamente sea para comenzar y no esperar como hacemos en España, acá llegan los exámenes y estuvieron un mes antes. No, desde el principio si vas teniendo tus mapas mentales, después simplemente es rellenar celdas y va estupendamente bien. Le quiero agradecer a la doctora Nora, Beltrán, pues esta oportunidad y tienen que hacerlo. Y padres que veáis esto, mandar a vuestros hijos, tendrán éxito seguro en la universidad. Todos nos extendemos en quién lo hubiese sabido antes, quién nos lo hubiese enseñado antes de empezar la carrera, quién nos lo hubiese enseñado antes de comenzar cualquier proyecto empresarial. Eso es lo que hay. Es duro, es muy duro, pero también te ayuda a expandir tu cerebro y a coger disciplina. Básicamente. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre para mí? Me llamo Cesareo y soy gallego. Gallego, ya vieras lo que me correspondió. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue? Vamos a ver, a ver, a ver. Es que bailamos, cantamos, reímos, leímos, lloramos, hechos de todo esta semana. Bueno, hermosa. Hola, Lolita. ¿Cómo estás? Muy bien. Para Hispanoamérica, ¿cómo vamos? Saluditos desde España, muy bien. Me estoy súper contenta. Cuéntales a las personas. Estamos en el último día de la semana. Esto ha sido, bueno, efectivamente es un curso de lectura. Pero yo creo que esto ha sido lectura, locura, aventura, literatura, estructura. Pero mucha, mucha primura, porque la verdad es que de las manos de Norita, que es en mi figura también, pues hemos aprendido un montón. Es una experiencia, la verdad es que integral, donde lo de la lectura es muy interesante, tiene herramientas muy potentes, pero internamente es solamente una de las muchas cosas que ocurren. Notas cambios a todos los niveles dentro de ti, a nivel emocional, a nivel mental, y notas ahí las neuronas a tope, como si las sinapsis estuvieran, bueno, a full. Y la verdad es que es una limpieza interna. ¿Tú qué haces? Gracias. 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 Muy agradecida. Muy agradecida. Gracias, Norita. No, pues a ti, a ti. Aquí nos vemos. Venid a España, con Norita. Se tomó fotos todos los días junto al Roll Up. Se las tomó para ver cómo iban los ojos cada día, cómo se venían cada día. Bueno, ya lo veremos luego en las redes sociales. Bueno, muy bien. Bueno, y ya aquí, señores, estamos en los testimoniales. Miren, hay unas personas extraordinarias que vinieron de diferentes países, de diferentes lugares, de diferentes zonas, de áreas o provincias de España. Tengo una niña que, ven, 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 por favor. ¿De dónde es que vienes tú y cuál es tu nombre? Mi nombre es Marisol. Yo soy de Perú, pero yo vivo en Suecia. Pues quería venir al curso que me interesaba mucho. Gracias a la señora Nora aprendí muchas cosas. Yo estoy muy agradecido y me siento feliz que la vida es tan lindo y uno tiene que aceptar y aprender y aceptar las cosas que pasan en la vida. Pero tengo un recuerdo muy bonito de todos los compañeros que he aprendido y les agradezco. Y les invito a los que quieren venir porque el curso es muy interesante y para uno mismo, para su desarrollo personal. Y pues, invitados. Bueno, pues muchas gracias por estar. Ella se trajo a su hija para que le cuidara a su niña de tres años y ella poder estar en el curso. Eso fue algo maravilloso. Porque me encanta que las mujeres que están viéndome allá, las madres que están viéndome allá, pues digan, venga, si yo me preparo, seguramente voy a tener mejores herramientas para poder educar a mis hijos. Y bueno, esto pasó con Marisol y hizo un gran esfuerzo para estar aquí. Muy bien, por aquí tengo una niña, otra niña que se la ha pasado. ¿Vas a pasar? ¿Vas a pasar? Ah, bueno, listo. A ver, aquí está María del Pilar. Bueno, cuéntales. ¿Los invitas? ¿Qué les cuentas? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues, es como lo habían dicho todos mis compañeros, toda una aventura y, bueno, principalmente para mí, tengo que decir que yo he encontrado la llave de las infinitas posibilidades. Es duro, porque sí, es un trabajo muy intenso lo que hay que hacer, pero es increíble. Tenemos una profesora que es una profesional como la Copa en Pino. No hay ningún método de estudio que se equipare a lo que tanto hay por ahí, que es que no hay palabras. No sé, ¿qué más te podría decir? Agradecidísima, que de verdad que lo probéis, que es una semana de tu vida y te la cambiará para el resto de lo que te... Y te ahorra una infinidad de tiempo y te da conocimientos que eres un archivo, tragando, tragando, tragando y eso siempre viene bien. Así que animo muchísimo a la gente que se vaya preparando y que vuelva, que... Que venga. Que se va a llevar aparte una familia también, la verdad. Sí, grandioso, muchas gracias. A ti. Gracias por estar aquí. Bueno, esto aquí ha sido esta semana de muchas experiencias maravillosas y tengo aquí a alguien que les quiero... Que le pedí a ella que viniera y pasara, porque es que es un ejemplo, sí, todos son ejemplos aquí. Hicieron un esfuerzo impresionante para venir. Algunos llevaban dos, tres años esperando que viniéramos. Y bueno, una es ella. Y quiero invitarla aquí a María Isabel y que ella nos cuente qué hace, cuántos años tiene y qué hace a estas alturas de la vida, haciendo semejante experiencia de día y de noche, estudiando y aprendiendo. ¿Cómo es eso, por favor? Yo soy castellano lonesa, me llamo María Isabel y llevo persiguiendo a Nora desde hace dos años que ella tenía anunciado que iba a venir a España. De los programas que yo había visto y tal, pues pensé que era lo que a mí me convenía. Y desde luego, con el apoyo de mi familia y con el apoyo de los compañeros y con lo que ella nos ha enseñado y nos ha hecho trabajar, porque es que yo no he dormido esta noche. Si tengo mala cara es por eso, no piensen que es por otra cosa. ¿Eh? Porque por lo demás estoy como una rosa y todo lo que ellos han dicho y digan mis compañeros, lo mío es el doble. Porque por la ilusión que tengo en ello y por la que he puesto y por la que seguiré poniendo, porque lo que me propongo para allá que voy. ¿Cuántos años tienes y cuál es tu profesión? Tengo 65 y vienes a hacer un entrenamiento. Y soy letrada de la Administración de Justicia. Letrada de la Administración de Justicia, pero a los 65 ella viene a hacer semejante entrenamiento tan poderoso. Es un entrenamiento imprescindible para tanto jurisprudencia como se tiene que ver en los juzgados, como se tiene que ver en todos los sitios y que además te ayuda porque el tiempo es oro. Eso, muy bien, pues muchas gracias por estar. Gracias por todo tu ejemplo. No, pues es que hay personas que yo he encontrado que me dicen, ay no, Nora, yo a los 40 ya no, ¿ya para qué? Que vaya mi hijo, que vaya mi sobrino, pero yo ya no, ¿ya ya qué? No, señores, 70, hace 70, 72, 80 años, los que quieras, después de los 14 aquí te recibimos. Muy bien, vengan chicos, solamente si quieres pasar, no más, solo pasan los que quieren, no a nadie que... Hola, ¿cómo estás? A ver, cuéntales, ¿de dónde vienes? ¿Qué pasó? Bueno, yo soy de Ecuador, pero vivo en Inglaterra y hace tiempo que te sigo y pues supe que venías y pues aproveché porque esta oportunidad no la iba a perder. La experiencia, solo por la experiencia, pues yo pagaría solo por la experiencia. O sea, lo de los libros, no pensé que lo iba a conseguir, pero lo conseguimos. ¿Y a ti cuántos lograste? Sí. Pues es 13. ¿Con este? Sí. Es que están leyendo el último, todavía estamos aquí en medio de la grabación, pero están grabando, están haciendo su último libro, ya están impresionantes, todos han hecho un trabajo maravilloso. Sí, yo antes dije que hacíamos cosas muy locas, que es ir un... o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos leyendo o qué? Pero la experiencia, la experiencia ha sido maravillosa, de verdad, esto es más que un curso, es muy... Es muy... Es muy... Te cambia, te transforma. Exacto, sabes que no sabía cómo expresarlo así, porque nos vamos, somos otros. Sí, entonces solo por la experiencia, háganlo de verdad, que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Con todo el gusto. Gracias, gracias. Bueno, bueno, pues imagínense ustedes, esto está pasando por aquí. Bueno, por aquí tengo una niña, una joven, que esto es, como decimos en Colombia, candela pura, ¿no? ¿Adivinen de dónde viene y quién es? No, pero viene la otra. ¡Es que no sabes la que hemos armado! O sea, nunca te conozco con esta gente, pero hemos dormido, comido, chillado, berreado, y bueno, hemos conocido gente. El networking está increíble, o sea, yo que me dedico solo a la casa, y bueno, soy empleado. Bueno, he encontrado empresarios, masajistas, bueno, nos han masajeado, hemos volado, es increíble. O sea, es que, Nora, eres grande. Ya saben. Viene de México, ya viene en donde vive, viene de México, ya viene en donde vive. Vengo de Suecia. Imagínense, ya estamos por allá, ya. Entonces ya serán los dos primeros huecos, que hay, o tres, creo. No, pero... Espérate, es que esto sigue creciendo, esto sigue creciendo. ¿Cómo es? Paisa, en Alemania, y las hermanas Vega, cariñosamente, nos abrieron las puertas para Europa, y nosotros las seguiremos abriendo para todo el continente. Tenemos a Suecia, tenemos a Alemania, y seguiremos creciendo y hasta más allá. Yo vine, mi objetivo personal era mejorar, multiplicar mi tiempo. No solamente multiplique mi tiempo, sino que recibí calidad de vida, un curso de calidad de vida excelente. Me lo llevo con todo el corazón. Y tengo 25 nuevos hermanos, amigos, de todo. Es una experiencia fantástica. Me dijiste algo de unos proyectos que tenías. Ah, bueno, pues, como aquí la... ¿Qué soy yo? Bueno, yo soy una raqueta, y esa raqueta va volando, y entonces ya tengo como 10 negocios que hay que hacerlos. Después del método, eso no se hace, eso ya está hecho. Y se multiplica y se triplifica. Después, cuando tengamos la experiencia, les vamos a contar de qué se trata. El menos fantásticos activos. Eso, muy bien. No, pues se la pasan aquí disfrutando estos... Ya ni hablan de cuántos libros leyeron, qué vamos a hacer. Bueno, y tenemos... Dígamos, dígamos, dígamos. Yo hice un trato, como buen paisa, cumplí mi palabra. Dije, yo 12, eso no es capaz de nadie. Fue lo que dije, cuando le hablé y todo, y listo. Le doy mi palabra que le hago 14. Hice 17. Yo nada más hice 12, pero bueno, llevo como 4 días sin dormir, entonces... Mis ojos relativamente son más grandes, pero pues ahorita son chiquitos. Ok. Entonces creo que te voy a deber el de hoy. Sí, pero ¿cuántos hiciste 12 ya? No, se le estaban cruzando los ojos ya de cansancio. Bueno, pues aquí ya para cerrar, queridos amigos, embajadores de toda Hispanoamérica y de esta gran comunidad de Vialab. Pues ya saben, en esta alianza que tenemos con Vialab, en este acuerdo, en este compromiso con Jorgen Clark, de llevar y de compartir educación diferente y unos comos diferentes para todos los hispanoamericanos. Pues bueno, aquí ya... Quiero invitar ya para cerrar aquí desde Valencia estos testimoniales de lectura de alto rendimiento a una pareja muy linda. Es que a mí me encantan las parejas, o sea, me encantan como vienen juntos y están juntos y viven esta experiencia que... que bueno, ellos yo quiero que ellos nos cuenten su nombre, qué hacen y bueno, el primer día los invitamos. Al segundo día, no, y bueno, hoy ya, ahora sí. Bueno, a ver, cuéntenme, por favor. Ven y yo me hago por aquí, por la mitad. A ver, que te recojamos. Pues bueno, ha sido una... un fantástico, una semana espectacular. Yo no me pensaba, o sea, realmente, estás en la empresa y dices, ocho días allí, ni pensarlo, o sea, era impensable. Y hemos estado ocho días, nos marcó el reto de leer doce libros y yo digo, ni de casualidad lo leemos, pero para nada. O sea, realmente hemos cumplido todo. Hemos estado durmiendo como una media de una hora, dos horas al día. Pero de verdad, o sea, volvería a hacerlo. Lo recomiendo para todos, para niños. Realmente, sí, es tan importante aprender a leer. Es fantástico, te abre la imaginación. Puedes estar en la mente de tantas personas, de tantos escritores fantásticos. Y todo eso nos lo llevamos puesto. Y además de llevarnos puesto, ha sido una experiencia increíble compartir con las personas con las que hemos compartido, con todos los compañeros, que ha sido maravilloso. Realmente, solamente ya por los compañeros, ya de verdad merece la pena lo que nos hemos reído. A las tres o las cuatro de la mañana estábamos bailando en la sala. Esta mañana hemos recibido a las de la limpieza y estábamos bailando y aquí las señoras decían, pero esto qué marcha es aquí. Y bueno, ha sido increíble, o sea, fantástico. Lo recomiendo encarecidamente a todos los empresarios. Nosotros tenemos varias empresas. Tenemos una empresa de salud que trabajamos por todo el mundo. Y la verdad es que esta formación la necesita tantísima gente que es increíble. Te cambia la vida, te cambia el concepto de la lectura, te cambia todo. O sea, de verdad, Nora es increíble. Es una gran profesora. Junto con sus hijos forman un gran equipo de trabajo que nos han llevado a subir, pues, varios niveles. O sea, ya no ha sido, voy a subir un nivel. No, ha sido subir varios niveles en nuestro estándar, romper límites y lo que no imaginábamos que podíamos hacer porque realmente te apuntas y dices, ¿podré conseguirlo? Bueno, lo hemos conseguido todos, todos han conseguido el reto de leer y ha sido maravilloso. Así que, bueno, muchísimas gracias, Nora. Exacto. Estoy súper orgullosa de ser lectura de alto rendimiento y ser LAR. Eso, gracias, gracias, gracias. Bueno, y por aquí está José, él también es escritor de libros. Y bueno, cuéntanos. Pues nada, yo igual, ¿no? Cuando nos planteamos el curso era imposible porque llevamos dos negocios en marcha y con mucho trabajo y era imposible. Pero al final decidimos venir y no nos arrepentimos ni lo más mínimo porque realmente tengo muy claro que voy a ser mucho más productivo, mucho más efectivo y voy a poder llevar mis negocios a otro nivel gracias a este tipo de material, ¿no? Siempre hemos dicho que hay que leer, que hay que leer mucho porque si no te manejan. Al final, si tú lees, eres tú el que manejas. El otro día en el curso hubo una diapositiva que me impactó de Elon Musk, el que está fabricando cohetes, que dijo, ¿cómo has aprendido a fabricar cohetes? Muy sencillo, leyendo un libro. O sea, no quiero que te apuntes a este curso para fabricar cohetes, sino quiero que te apuntes a este curso para que de alguna forma puedas manejar tu vida a tu gusto, a tu antojo. Quieras ser el mejor jardinero, quieras ser el mejor astronauta o quieras ser el mejor empresario o el mejor vendedor. Aquí nos hemos juntado gente, cada uno de un palo y de un sector y con unas vivencias y hemos tenido un denominador común, que es las ganas de vivir, las ganas de aprender y las ganas de llevar nuestra vida a otro nivel. No te lo puedes perder. Es importantísimo que te formes. Este es tu curso y es esa pregunta del millón de dólares. ¿Qué hay en la vida que yo pueda encontrar? Yo pensaba en encontrarme un saco en el que hubiera herramientas para poder crecer. Porque si alguien ha hecho algo en la vida, yo no lo he hecho por falta de conocimientos. No hay ninguna duda en esto. Todos lo tenemos claro. Y soñaba en encontrarme un saco negro en el que pudiera sacar herramientas y meter chips en mi cabeza para tener información y formación para hacer algo chulo. He encontrado el saco en forma de persona, por supuesto. Gracias a Dios, a Nora, por arriesgarse a venir a Europa, que no es fácil y que venga mucho más. Y de verdad, como ha dicho César, recomiendo a todos los padres que apuntéis a vuestros hijos. Mi mayor sueño, mi mayor ilusión, es poder apuntar a mi niño de 14 años para llevar sus estudios a otro nivel. O mi niña que va a empezar ahora a estudiar en la universidad y lleva como tres o cuatro días sin poder dormir. Ya sabéis, el último día se estudia todo. Cuando le lleve esta herramienta, de verdad que va a ser el regalo que le puedo dar más grande como padre a un hijo. De verdad, sin ninguna duda. No, muchas gracias. No, gracias, gracias. Esperamos verte muchas veces más en Europa, en España, ya sabemos que muchas veces más. Y que sea un reto y que realmente ese sueño de compartir esta Nora para ti y para tu familia, de compartir estos conocimientos, se haga, se multiplique. Que así sea, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y yo como siempre aquí de Metiche, yo tengo unas preguntitas que no entiendo. ¿Cuáles? ¿Cómo le haces para que 25 personas entren al curso y 25 personas se lleven la técnica? O sea, es que tu paciencia... Porque yo había veces que decía, es que por Dios, ¿por qué no lo saca? ¿Por qué no? ¿Por qué no hace algo? Y ellas dicen, a ver, te explico. Y les explicaba y, o sea, nos recogiste a todos y a todos hasta la meta. O sea, es que eres grande. Pero, ¿cómo le haces? Con amor. Con amor. Con amor a la lectura, ¿no? Con amor a poder compartir esto que me han entregado tantos maestros, pasados, presentes y futuros. Y que, bueno, no me puedo quedar con ellos. Y, bueno, pues, es para el mundo. Ya, ya... No te lo puedes guardar. Lo mismo nosotros no nos lo podemos guardar. Ustedes no van a poder guardar sus colores para no decirle a la gente que ustedes lo pueden hacer. No van a poder guardar sus mapas, ni sus ideas, ni su locura de hacer nuevas cosas. No los van a poder guardar. O sea, tú quisieras compartirle a todos esta frase de este libro que te cambió la vida. El manejo emocional, el manejo de tu persona, de tu autogerenciamiento, ¿no? Es que es importante que lleguemos y que muchos puedan hacerlo. Y los que no pueden inscribirse por ahora pueden ver todos los videos gratuitos que hemos subido con todo el amor en la plataforma de Vialab y de alto rendimiento. Están gratuitos. Vayan viéndolos. Lean. Yo siempre les digo, lean, lean, lean con el método que sea. Pero lean, ¿cierto? Encuentren la manera de allí encontrar respuestas. Hay muchos seres maravillosos que nos ponen en los libros, enseñanzas que no hay en otro lugar. Entonces, pues, bueno, queridos amigos de Vialab, gracias. Gracias, Jorgen. Gracias, comunidad. Gracias, lectores maravillosos de alto rendimiento. Y a todos los que me están viendo los llevo en el alma como llevo a estos 25 más aquí. O 26. Y hasta siempre. Chao. 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 Gracias.